Hola, hola, mis amigos. Estoy aquí, Tashina González, con Vida Activa, y hoy estamos hablando acerca de un tema que tiene que ver con el bienestar mental o emocional, y jamás he explicado este concepto en español, así que súper bien, pero como siempre, cuando entran, díganme un saludo, una ola, déjame saber de dónde me están viendo, y todo esto. Bueno, la razón que quería hablar acerca de esto es porque muchas personas van a estar poniendo metas, y este es un concepto uno debe tener en mente cuando está tratando de hacer nuevas cosas, porque hay algunas etapas en que hay mucho estrés y mucha resistencia. Así que si uno está consciente de esto, y además es otra razón porque está bien tener como un mentor o alguien que está ayudando a conseguir o alcanzar estas metas. Así que estamos hablando acerca de las cuatro etapas de competencia o del aprendizaje. Entonces, las cuatro etapas de competencia, la idea es que las personas no son conscientes de lo poco o lo mucho que saben. Pasen por las cuatro o cinco etapas que se enumeran a continuación, dependiendo de cuánto sepan acerca de un tema o habilidad dada. Al final, la persona podrá usar el conocimiento o la habilidad sin tener que pensar en lo que está haciendo. Es importante tener en cuenta estas etapas al desarrollar para uno mismo o para una persona que está dando mentoría a otro. Este concepto fue desarrollado por Noel Birch en la década de 1970. Ser consciente es estar consciente de algo y ser competente es estar capaz o conocedor de algo. Entonces, primera etapa. Incompetencia inconsciente. En esta etapa, la persona todavía no tiene una habilidad o conocimiento establecido. No ven ninguna razón para aprenderlo porque no lo consideran una necesidad. No lo sabes lo que no sabes. El individuo no entiende ni sabe cómo hacer algo y no necesariamente reconoce el déficit. Puede negar la utilidad de la habilidad en el principio de esta etapa. El individuo debe reconocer su propia incompetencia y el valor de la nueva habilidad antes de pasar a la siguiente etapa. El tiempo que un individuo pasa en esta etapa depende de la fuerza del estímulo para aprender. Y muchos pueden quedar atrapados en esta etapa. Pero al final, cuando tiene como un poquito de reconocimiento, de estar consciente, llegan al tiempo que no saben todavía de lo difícil que es. Y entren en una etapa o están parte de lo que, digamos en inglés, están en una mentalidad de ignorance is bliss o ignorancia es la felicidad. Y tienen entusiasmo ciego. Entonces, al final de esto, tiene resistencia baja y no hay casi nada del estrés. Entonces, piensen en la persona que a lo mejor quiere aprender un instrumento. Y pues dicen, me voy a aprender la guitarra. Y piensen, pues me voy al final, me voy a estar en una banda, me voy a estar lo mero mero y todo, porque no saben lo difícil que es. Pero justo después, entren en la segunda etapa, que es en competencia consciente. En la segunda etapa, la persona es consciente de la habilidad que le falta y puede entender que hay un déficit. En esta etapa, ya no es que la ignorancia es felicidad. La tasa de caída más alta o la renuncia ocurre en esta etapa, la etapa de incompetencia consciente. Estrés está en el nivel más alto y pues hay mucha resistencia. En esta etapa, es muy, muy importante a tener mentoría o alguien que pueda ayudarle. Entonces, piensen en que un niño está tratando de aprender de agarrar su zapato y tiene como un meltdown o algo así. O la persona que estaba tan entusiasmada por aprender la guitarra, pero entonces no lo saca. Se siente súper abrumado por todo lo que todavía no saben y hay que aprender. Entonces, de nuevo, en esta etapa, la mentoría es de suma importancia. Tercera etapa, competencia consciente. La etapa de competencia consciente tiene lugar cuando la persona ha adquirido una habilidad, pero aún no la ha dominado hasta el punto que le viene naturalmente. Piense, entonces, por ejemplo, cuando es un alumno tiene que estudiar mucho para un examen y en esta etapa todavía a veces necesitan ayuda, necesitan mentoría, necesitan afirmaciones que sí van a lograrlo. Por ejemplo, como todavía requiere esfuerzo, se pueden dejar en esta etapa también. Y cuatro, competencia inconsciente. La habilidad está tan incrustada que la persona ni siquiera necesita procesar lo que está haciendo. Pueden surgir problemas cuando se combina, pues, en esta etapa lo que pasa es que al final a veces es difícil explicándolo a los demás que no están en esta etapa o se puede llegar a su zona de confort. Entonces, hay que poner otra meta después de esto y reiniciar este proceso de aprender. Y según ese artículo, que fue un artículo nuevo que jamás he visto, hablaba acerca de un quinta etapa. Y dice que algunos teóricos creen que también hay una quinta etapa. Competencia consciente de competencia inconsciente. En esta etapa, la persona puede relacionar con las personas en las etapas uno a cuatro lo suficiente como para enseñarles. Es la etapa en que yo estoy trabajando, porque siendo una persona ya dando mentoría en el mundo de bienestar emocional y de desarrollo personal, por eso estoy estudiando este concepto para recordarme de ello y para poder, pues, tener empatía y entendimiento de las personas que ya están en los otros, que todavía están en las otras etapas lo suficiente para poder enseñarles. La persona de la quinta etapa ha llegado a punto en el que pueda reflexionar sobre cómo alcanzó su nivel de dominio. Esto significa que pueden empatizar con los alumnos en otras etapas. Entonces, esa es la etapa en que yo estoy trabajando en este momento. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Como ya saben, pues, es mi pasión de ayudar a los demás. Entonces, si están poniendo metas y en los años pasados no lo han logrado, pues, pueden venir a mí. Pueden hacer, pues, una cita y yo puedo darle este mentoría para subir en estas etapas para lograr tu éxito. Con eso me voy a terminar para hoy y me voy a regresar para repetirlo todo para mi audiencia que habla inglés. Muchísimas gracias para verme. Me voy a poner debajo en, debajo me voy a poner mi enlace para que puedan hacer una cita. Si quieres hablar conmigo acerca de tus metas y cómo puedo ayudarte. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Chao.